Más la música, más la verdad. Cambia alguna nota por copyright. Le estáis clavando. Mira, Superman ahora. Eso es Indiana Jones. Indiana Jones, ¿verdad? Tan, 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 tan. No, eso es Bonanzana. No, eso es Bonanzana. No, eso es Bonanzana. Eso es la legión. No, no, las confesiones. No, ya sé cuál es esa. Na, na, na. Arriba esa. Na, na, na. Bueno, ya, ¿no? Na, 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 na. Venga. Está bien. Bueno, pues nada, que vamos a hablar de Star Wars. Star Wars. Vamos a comenzar hablando de lo más reciente, que es el ascenso de Skate Walker. La risión. Lo pone ahí. Lo pone ahí. Star Wars. Es la risión de Skate Walker. Es Star Wars. Es la Oliman de todo el rato. Sí, sí, sí. De hecho, si te fijas, al principio de tal, que me he reído de algo y eso habéis pensado que era por alguna cosa que ha dicho alguien y era que te voy a explicar que es lo que estaba así. Es muy del torero, ¿no? Es muy del torero, ¿no? Star Wars. ¿Qué juego? ¿Heiteo? Todo lo que hay escrito ahí. ¿Qué va? Todo lo contrario. Está todo escrito... Todo el respeto del mundo. No. En orden de lo mejor. O sea, yo apunto lo mejor, no lo peor. O sea, me quedo con las cosas buenas. Hablamos de lo mejor primero. Eso es. Bueno, vamos a empezar con el ascenso de Skate Walker. Fito, ¿qué te parece el ascenso de Skate Walker? Así, como término. Como término, bueno, pues soy el Arrancho Jefe o algo, ¿no? ¿Tú de qué crees que va el ascenso de Skate Walker? Pues o que le meten una bomba y vuela, o que se viene arriba y dice, mira, me cago en Ross, todo, es que me tienes que dar los cojones. Un carrero blanco, que le hacen un carrero blanco. Sí, o eso, o mira, te risa hasta los huevos, que peleándoos todo el día, que si los drones, que si... Fito, Fito, Chucho, coge lo de me cago en Ross y ya, salgo, con ello. No, no me... No me digas eso. Como que se viene arriba, ¿no? Skate Walker. Sí, por favor, yo te lo he dicho. Es que vais de tapadillo, tal, pero mira, me empieza a repartir hostias, tal, ¿no? Y se queda solo. Bueno, mira, qué pena que no te hubiera conocido antes JJ Abrams para el guión, ¿sabes? Porque probablemente es más interesante. Bueno, Leroy, que tú eres un experto friki en esta materia, que hemos estado esperando a que estuvieras fresquillo. Ya sabes que no quería hablar de Star Wars porque me pongo mala hostia. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, que esto ha sido la decepción. Hombre, esto ha sido ya... La puntillita ahí. La peor de las tres. De las tres últimas, la peor. No, es mejor que la... Que episodio 8. Contra, no sé lo peor. Si ha sido mejor. Pero aún así, nada, no se ha ido... Librar ahí la situación. Se han pegado una hostia como un campano. Eso no... Aunque venga ahora aquí Josh Lucas otra vez, lo arregla esto. Aunque salga Adrian Brody. Se sale Adrian Brody de sí. Ojo, eh. Llena la patria de casco. Hombre, si se junta el Adam Diver con Brody... Me cago en Dios. Sí, que llena así. Sí, sí, no, no. Ya te digo, no... Qué bueno. No hay plano para abrir. Hostia, sería bueno una lucha de... Sí. Una pitota. Una pitota. Yo ahí tengo algo que decir, eh. ¿Qué tienes que decir? No, yo, yo, eh. Yo también, eh. Yo, 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 yo. Joder. Venga, yo también. Yo no, venga. Además ha dicho este que tu sueño vas a tener que decir. Ya, es verdad. Jamás. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Que no te ha gustado la película, parece ser? Pero no te ha gustado nada, nada. No te has detenido, te ha aburrido. Bueno, sí, me ha parecido un poco entretenida, pero... ¿Un poco? Yo he ido en negativo. Yo ya estaba en negativo. Yo creo que... Eso no cuenta, entonces, joder. Igual es que fuiste en más momento. ¿Ha sido negativo? Sí, puede ser, puede ser que me haya... ¿Pero por qué ha sido negativo? Pues porque ya venía de la hostia del anterior y ya iba como en plan de... No se te había pasado el disgusto todavía. Sí, me tenía que haber dejado llamar y haber dicho... Yo al revés. Pues yo al revés. Yo después de la hostia del anterior dije, va, estaba así de puta madre comparada y la hostia me la llevo de mal. Claro, es que es eso. Sí, sí. ¿Y tú? No, yo también. Un poco de esperanza sí tenía, eh. Con JJJJJJ. Una nueva esperanza, capítulo 4. Joder. Qué bonito. Pero no. Pero nada. ¿Os gustaría que hubiesen salado solo las primeras, las viejas? Sería ahora, ¿qué? Sería... Los hombres, si... De megaculto, ¿no? Si ahora estuviéramos hablando otra cosa me daría igual, pero el momento que estoy compartiendo con vosotros aquí, gracias a que has sacado esta película, merece la pena. Toma, ahí, ¿ahora qué haces? No, no, no. ¿Ahora qué haces? Venga, arreglalo. Gracias a ti que me has preguntado. O sea, fíjate. ¿Cómo le jode eso, tío? Que haya creado algo bonito él sin querer. Que salga bien, que salga bien algo de... Para que nazca de él, le mata, tío. Sí, sí. Pregunto por encima de su... No, porque era una pregunta para joder, para decir, soltad mierda. Es como curiosidad. Ya, ya, pero te ha jodido que haya salido algo bonito que ha partido de ti. No, 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 no. Tú querías, tú buscas el mal. Qué mal. Bueno, va. Yo pregunto desde... Bueno, pero no te ha gustado la respuesta. Rojas, ¿te ha gustado? Sí, sí, me ha encantado. A mí también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué no? No sé. La cara que pones aquí como... Si tu respuesta es sincera, me gusta. Sí, es sincera, yo se te jode más. No, no, no. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿De verdad? Me lo agradezco. ¿Por qué no me evitas la mirada ahí? No, no, no. ¿Te avergüenza? Es un poco Christopher, sí. Sí, sí, ¿no? A mí no me evitas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero la peli es aburrida. No, aburrida. No es aburrida, ¿no? Es larga. Sí, larga no. Bueno, todas son así. Sí, sí. Pero se hace larga. No porque sea aburrida, es como porque tiene tanto contenido que es como que... Por la puta cara ya. Y muchos personajes que meten ahí que... Sobran. Sí, secundarios que meten ahí que... Es como, venga, ahí que... Pues vale, fuera. Porque sí, porque tal. Y no os dais... O sea, no penséis que como que el episodio 8, ¿sabes? No aporta nada a esto, a lo nuevo que han hecho. No, claro, claro. Es que... Lo único que puede haber conexión un poco es que sabes que, bueno, que tanto Rey como Kylo Ren que hablan así por Bluetooth y tal, que se pueden, que tienen la opción de comunicarse, pero todo lo demás... Sí, lo de Luke. Uno de los eventos más importantes de toda la franquicia está en el 8, también, en lo de Luke. Claro. No, no, claro, claro. Pero el padre. Pero lo que está pelido. Ah, no justifica eso. Hombre, lo de la leche verde esa que ordena es guapo. Eso es muy guapo. Eso es de lo mejor. Y aquí se te acuerda. Y bueno, y la Dan Diver también, sin camiseta, hablando por Bluetooth con la Rey, que le dice, ponte la camiseta. Y ahora que tiene nuevos poderes, que se pasa la espada y todo. También por... Por wireless. Eso tal. Pues... Sí. Ya Bluetooth ya no es. Tengo una duda. A ver. Lo de la serie esta, ¿ha salido también como a la vez o...? De Mandalorian. Para eso hablaremos otro capítulo. No, pero... Vale. Es que siempre solo se debe meterle la pata, tío. Que no, lo estoy preguntando. Eso sí. Ha salido la peli. ¿Te lo ha dicho él? No me mires a mí. ¿Qué ha sido él? Ha salido la peli y la serie como muy seguido. ¿Qué fue primero? Parece ideado por ti eso. Parece... O sea... Tú parece que eres el que tiene Disney Channel y dices... Espera, a ver, que han sacado la película. Pero que sois de los mismos, ¿no? Da igual, tú saca la serie. No, pero que este se los va a joder. ¡Tú sacala! Claro. Es de otra gente. Oye, igual sus motivos tienen. Pero otra gente totalmente más complementa. O sea, no tiene nada que ver y... John Favre, Taika Waititi y toda esta gente. Claro. Es que vamos. Bueno, luego hablamos un poco de la serie para que te quede claro. Para terminar un poco con la serie para que quitar... Bueno, pero va. ¿Te das cuenta? O sea, ha preguntado y ahora... Y ahora le interesa. No, no me interesa la serie. ¿Qué te interesa entonces? Escucharos a vosotros. Pues ya está, pues déjame terminar de esto. ¿Qué? ¿Ahora quieres devolverme la pelota con lo que es bonito? ¿Qué quiero escuchar a vosotros? Lo que menos me ha gustado de Star Wars es ya que antes de que saliera la película ya declaraciones de JJ Abrams que ya como que ya se estaban poniendo disculpas como diciendo es que no podía hacer no sé qué y no había salido la película. Ya estaba como... A ver, en cierto modo sí que tiene razón de que en el sentido de... Es que no puedo gustar a todos. Claro. O sea, es decir, oye, mira, yo he hecho lo creído mejor, he hecho lo... Y ya está, doy hasta aquí y punto. Oye, no puedo gustar a todos. No, no, no atacó directamente a su compañero, a Ryan, pero... Hombre, con Ryan... Va a entender un poco de que, joder, es que él no hubiera tomado decisiones que... Ya, pues que no se hubiera ido. Claro. ¿No? ¿También? ¿Habéis visto que me ha salido lo de piropo? Me está alimentando. Luego salieron las filtraciones de... Porque la 9, o sea, la iba a hacer Colin Trebor, que luego vio el percal y dijo, yo me voy de aquí, echando hostia. Voy a hacer una serie para Amazon o lo que sea. Sí, he leído también cosas del guión, del otro guión que se iba a hacer. Sí. No, pero tampoco era... Se ha filtrao, siempre se ha filtrao por Reddit. Sí, joder. Tampoco era la apariencia. Se iba a llamar no sé qué... Sí, es que el problema ya está mal de base. Es que ya era todo un tren que se iba descarreglando poco a poco. Pero no empezó mal, ¿eh? Con el 7... No, de hecho, el 7... Yo cuando salí del cine... No, es que sí, pero no era malo. No era más entretenido. Pero yo cuando salí del cine del 7 salí un poco estafado. Me sentí estafado. Yo no, yo salí contento. Luego cuando lo he vuelto a ver... Es que mira, y eso pasa. Antes de ir a ver la película, que le estuve viendo aquí el episodio 7 y la 8... Y de hecho el episodio 7 cada vez que la veo me gusta más. O sea, pillo más cosas y tal. Lo que pasa es que ya sabes que luego fuimos al cine y que eso no sé si os habrá pasado a vosotros alguna vez en la vida, pero fuimos... Después de hacerla motivada de ver el episodio 7 y el 8, digo, bueno, vamos a ver el episodio 9 al cine ya de motivada y tal. Pues llegamos... Sí, sí, seguidos. Y llegamos... Y no, que está la sala averiada. Y la vida había visto, ¿sabes? A veriada. Puede estar lleno y tal, pero sala averiada. Igual os hicieron un favor. Un favor. No, no, porque tuvimos... Es una peli que vas a... Ahí está quemando la leche. Y al final tuvimos que ir otro día. Y claro, y tú ves ahí, si yo fuera rico y tal. Y te digo, joder, ¿y por qué no la cambiáis de cine? O sea, de sala o para lo que sea. Si yo fuera rico. Claro, normal que luego sea este número en taquilla si yo fuera rico. Pero bueno, fuera parte de ese punto anecdótico. El episodio 7. Y te repito que cada vez que la veo me gusta más, ¿no? Y es que el ritmo que tiene y es divertida. Pero aún así, y sabiendo y siendo consecuente y apreciando que esté Adam Diver y que sea lo del tema del crío y que sea un palurdo y que sea tal. El momento que se quita el casco es que es de risa. No hay nadie que no comente esa mierda. Es que es increíble, tío. Pero es que aunque yo sepa, en el cine fue la hostia. Eso es la red, tío. Claro, claro. Sí, sí, sin duda. En el cine fue la hostia porque fue un bajón increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya, aún sabiéndolo, que ya igual es la cuarta vez que veo esta película. ¿Cuarta? Sí, sí, sí. Esta es la cuarta vez, más o menos. ¿Cuarta o quinta vez? ¿Por qué tardás? Porque el año pasado me trajeron Los Reyes en un Blu-ray del episodio 7 en 3D y tal y la volví a ver. Bueno, en 3D no puede. Si que era carbón, ¿te traen eso? Me traen eso. O sea, ¿cómo te hiciste ese año, tío? Este año era de One Supreme Court en Hollywood y el año pasado del episodio 7. No, tío, eso es lo que dices tú, que a ti en Los Reyes de... Sí, pues sí, como Fito. Van a joder. ¿Sabes? Ni Fito. A ti te van a tener una de cuerda. Una cuerda solo. Bueno, y aún así, aunque sea la quinta... ¿Sabes? Siempre estás esperando ese momento de se lo va a quitar, se lo va a quitar. Y es como... ¡Ay! Es que... Sí, sí. ¡Qué bajona, tío! Y luego... Y luego... Eso en texto funciona, ¿eh? O sea, tú si te fijas, te lo cuentan y dirías que qué guay. El concepto de un... Un niño mimao, un caprichoso, un insoportable... Niñato, sí. Sí, un niñato. ¡Eh! Que se enrabieta. Pero le ves y es que da un puto asco. Sí, sí. Igual ha sido el más... El que más aprovecho ha sacado de las películas. Joder. Que la ha lanzado para arriba. Sí, sí, sí. No, y que no es mala Thor. No, no, y el tío lo hace genial. Y yo creo que es el mejor personaje de todo. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Por eso digo que el texto funciona, pero... Estás viendo el diseño tan guapo del personaje, la voz, tal, cuando está con el casco y tal. Y de repente, es que joder, es que eso lo hizo Mel Brooks antes con Rick Moranis, tío. Con ese casco oscuro que estaba... Porque tendremos que no sé qué, tal, mal. Y se quita el casco y dice... ¿Qué coño pasa aquí? Con las campas y tal y no sé qué. Joder, ya lo hizo Mel Brooks. O sea, pierde... ¿Quién pierde? Claro, pero lógicamente aquí no lo han hecho queriendo. Es que es la movida. O sea, han cogido un gag intencionado y voluntario de una película que parodia Star Wars y han dado la vuelta... O sea, han pegado tres vueltas de campana para volver a los orígenes y convertir lo que era una morada en algo serio y, o sea, es una petada de cabeza lo que han hecho. Pero el personaje pierde poderío. No, es para que gane más, pues... No, pierde poderío en cuanto a épica. Es que el tío físicamente... Porque tú ves un personaje que va cubierto siempre, le ves con un casco que impone, el diseño está de puta madre, le ves que es terrible, que es temible, todos los res respetan y luego se quita y... Igual si se le quita el instituto de Chano. Cuando se le quita el casco y tiene, yo no he de cicatrices o lo que sea, y dices tú, bueno... Es un poco, igual no es lo mismo, pero a mí me pasó eso un poco con Robocop. Cuando se quita ahí un calvo ahí, ¿no? ¿O no es lo mismo? Si han hecho en los Star Wars eso, para que tú hagas este comentario, ha sido la puta... Pregunto, 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 ¿eh? ¿Ya le viste a Adam Burk? Ya, pero a Adam Burk, qué cara que es eso, que el calvo que parece... Y comía potitos. Y parece Maldini, el pobre, que... Tú no respetas a nadie, ¿verdad? No, no. No, ya, ya, que no. Además, no, no. Mi mayor respeto es dar mi opinión sincera. O sea, no respeto que ese. Hombre, pero ya sabías que el tío estaba malito, ¿no? Ojo, pero no le puse cara. Es que, pfff, a ver, Robocop ahí la hostia. Se le veía antes. Ojo, pero... Claro, se le ve cuando le mata. No hay una calva ahí, no sé, no sé, me veía mal rollo. A ver, a ver, a ver, a ver. Calvos a ti. Claro, tío, no. No, no, calvos no, pero es que era un robot calvo. O sea, haces un robot de la hostia que les construyó a mí o nada. ¿Qué más te da poner el metal hasta aquí? Un tupe, ¿no? Un mané. O sea, vamos a construirle una parte a China y luego lo que pase por esta pulpa que le pongan pelos. No tengo nada contra los calvos, ¿eh? Que no se ofendan, pero, no sé, está como... Hombre, no tengo nada contra los negros, no tengo nada contra los calvos, ahora ya. Pero... Has acabado con todas las razas, ahora empiezas contra cualquier... No sé. Ahora que dices esto... A mí perdió potencia Robocop. Bueno, sí, sí. Se le quería y luego dijo, ay, qué cabrón es que... El pobre... Yo le quería... Y luego le quería, le quería más incluso, pero... Más que... Después, porque te daba peduca, ¿no? No, pero digo, bueno, ahora él tiene que luchar. Robocop 1 Murphy 0, ¿no? Murfino. Otro que tienes que poner en la miniatura. Robocop... No te quieres joder, ¿eh? Y para mí es que es malo con la tipografía, tienes que buscar la de la película, ¿eh? No, que por derechos no se puede. Pero bueno, sin embargo, una de las decepciones también guapas es cuando... En las antiguas, cuando le quitan el casco a Darth Vader. Sí, sobre todo para el que le interpretaba. Sobre todo para aquel... No he visto el documental así. Pero era así. ¿El End of Vader, no lo has visto? No, no lo he visto yo tampoco. Está guapo. Le pusieron además cuando estuvimos con dientes, ¿no? Estaba... No lo he visto. Igual cuando el teaser. Se parece un poco a Constantino Romero, que curiosamente es el que le pone la voz, ¿no? Ah, sí, bueno, cabeza a huevo, sí. Es un poco... ¿Quién? Sí. Este sigue con... Es que claro, es que tú no... Como lo has visto... Ah, vale. Tú no sabes cuando se quita el casco Darth Vader, no sabes lo que hay debajo. No. Tú no le haces cara. Tú, ¿cómo te imaginas qué es? Ah, pues te iba a dar mucho asco. Si te das correcto... A ver, yo como lo he visto desde pequeño... Ah, yo no le doy mis cosas. Cuando lo ves después dices tú. Pero bueno... No, yo ahora voy por ahí no. Sí te ves el símil de... ¿Sabes qué es lo que me rima? Ben Kenobi, la pelea del auto con espadas, con Darth Vader, dándose así. Sí. Que es Alec Guinness con el... Hostia, ¿has visto el montaje que han hecho, tío? Sí, sí. ¡Fua! A ver si lo encuentro y lo pongo por aquí por si no lo habéis visto. ¿Tú lo has visto? No sé si lo he visto. ¿No te acuerdas? ¿En el capítulo 4? Sí. La ves hoy en día y la pelea de espadas. Sí, han hecho un montaje más espectacular. Es de mando de la NES. No, pero ya más bien eso, tío. Es patada y puñetazo. No hay más. O sea, que lo podías ilustrar en la película. No tienes para ser mal. Pues han hecho un montaje, pero del mismo. O sea, no dos fans que se han hecho la jugada pelea. Bueno, que igual han utilizado algún... ¿Sabes? Pero es de esa escena, pero han cambiado las cámaras, se han metido efectos. Como a John Wick. O sea, es lo que tenía que haber hecho igual. A ver, John Wick. Ah, pensé que decías que John Wick habían hecho alguien algo para John Wick. Bueno, no. Vale. Sí. Como si la habían ahora. La pelea en estos tiempos. Sí, bueno, pero no es otro estilo. Un término medio, tampoco tan flipado. O sea, para que pueda encajar y que digas tú, joder, actualizar un poco lo que habría hecho John Wick. Lo que tendría que haber 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 hecho John Wick. Eso es para actualizarlo y para remasterizarlo. De hecho, yo creo que algún día se va a volver a dar otro lavado. Sí, hombre, hay cosas que las... Es que ves esto, tío, y es que flipo. Y yo, joder, qué guay. ¿Sabes? Está muy bien. Y encima, pues me imagino que son gente en su casa, bueno, que serán tíos máquinas y tal. Ya, ya, ya. Pero... Hombre, yo todavía sigo esperando que el Star Wars Kid salga algún cameo de... Y hubo una recogida de firmas, no sé si os acordáis, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Sí, joder. Y yo, fíjate que yo, te lo juro, llegué a pensar que algún día lo harían. Que George Lucas, para la venganza de los Sith o algo, le iba a dar un cameo, aunque sea, en la escuela de Jedi o algo, tío. ¿Sabes lo que sería la hostia? Hubiera sido brutal. Que se le ofrecieran y dije, mira, con la mierda que se ha hecho, ¿qué pasó de vosotros, eh? El de Star Wars Kid. El de Star Wars Kid. Pues se hubiera sido cojón. Bueno, pero a algo les pasa a estos que no comentan nada, ¿no? Pero... Se hubieran quedado como muy fríos cuando he nombrado al Star Wars Kid. No, que es el del chaval, ¿no? El de Star Wars Kid. ¿Quién es, tío? ¿Tú crees un click de internet, tío? El Star Wars Kid. El mítico. El Star Wars Kid. Ah, el de la... Joder, vale, sí, el gordo. Claro, ¿no? Joder, vale, sí, sí, sí. ¿La Wars Kid, tío? ¿Gordo de qué? Estaba flipando, tío. Joder. Pero sabes que hubo una recogida de firmas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te hubiera molado, tío, que hubiera salido? Joder. El niño loco alemán. Que ese salió... Se hubiera encantado. Que era un troll. Era una parodia. Sí, que lo hizo Aposta. Sí, hombre. Claro, después, de hecho, yo también te puedo decir lo mismo. Se le conoce, ¿no? Sí. Claro. Pero, ¿sabes el problema que ha sido eso? Si no hubiera habido firmas y hubiera sido... Pero, en plan de que la gente le hubiera odiado al tío si le hubiera sacado. Pues, igual, sí. Porque George Lucas era muy de eso. Bueno, en la Nueva Esperanza hubo muchas críticas de que es que no sale ningún personaje negro. Ya. Que no hay negros y tal. ¿Qué Nueva Esperanza? En la primera. En la primera, New Hope. ¿En New Hope? ¿Pero quién se quejó? La gente. La comunidad. La comunidad. ¿En los 70? Sí, que no había negros. ¿En los propios 70 se quejaban? Se quejaban. Porque en España no es tal, pero... De que esa película no... Que no había... Que era un universo tan vasto y tan tal, pero no sale ningún personaje negro. ¿No? Pero se metió la... ¿Y qué hizo Lucas? Y decía, sí, vale, voy a meter en la siguiente al negro, pero va a ser el que va a traicionarle y tal. Y es lo mismo que, bueno, que pasó con Jar Jar Binks. ¿Quién es el...? Toda la gente se quejó con Jar Jar Binks. Vale. ¿Y quién son los que desencadenan todo el rollo y tal en el Senado? Los del planeta de Jar Jar Binks, que son los que dicen, no, no, hay que cambiar. El Senado nosotros votamos, vale. Y es cuando cambia todo y es cuando se cargan a todos los... Y dice, ¿quieres qué tal? Pues mira, pues tal. Además, el que hace Jar Binks es negro. ¿Sí? Pues mira, encima, pues mira. Y tuvo depresión. Junta... Junta... No, eso no lo sabía. Sí, sí, tuvo depresión. Eso he leído por ahí, pero que lo pasó muy mal por la de la caña que... Pero si no se le ve. Ya, pero joder, ese personaje que interpretaba a él y la gente quería matarle. Como a Gollum. ¿Quién haya hecho esto? Le quiero matar. No sé quién es, pero le quiero matar. Si al final lo han hecho bueno con los personajes de esta última. Totalmente, totalmente. O Spinete. Spinete era una mujer. Que era... Yo sé que tú eres muy fan de... No, no, no. ¿Pero Spinete no era rosa? Sí. Por eso, por eso. Pero era una mujer y era... En la vida real era... No, pero ¿cómo lo ves? Que si es muy cliché que sea rosa porque sea femenino o...? No, no. Vale, vale, vale. Que también por ahí jugando por ahí jugando con los gitanos y con el Chema... Que... Gita. Había niños que eran gitanos. ¿También? Vale, 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 vale. ¿Cómo se llamaban los niños? Damián. Rutin. Y era Jonathan. Y eran gitanos. ¿Yogatan Roo? ¿No eran gitanos? Sí, que era Jonathan Roo, Jonathan y... Yo creo que sí. Y Ruth, ¿no? Ruth y no sé quién. Pues Spinete, la mujer que lo interpretaba, era en la vida real, era la mujer de Chema el Panadero. ¿Tú lo sabías? Sí, sí, sí. Ah. Y luego hizo... Perdón, lo que no sabía era el otro. ¿Cuál? Lo de los gitanos. Yo creo que eran niños gitanos. A ver, que... Pero eso lo hicieron a posta como en plan de... No lo sé. ¿Ves? Para que luego digan que si la inclusividad y no sé qué, pero si ya se hacía, tío, Dante. Pues eso va, eso te voy, que... ¿Y Spindete Rosa? ¿Y era macho o hembra? Yo creo que era macho. ¿Ves? Y era rosa. Lo típico, no, es que siempre los rosas ha sido para las niñas y los azul para los niños. Spindete era macho y era... Bueno, macho, tampoco mucho, pero... Joder, me está mal. Bueno, sí, cuando se disfrazaba... ¡Papu! ¿A dónde quieres llegar? Ahí moviendo el pie, así. Te estoy diciendo que no llega. Se ponía nervioso. Pero no, eh. No... Se ponía nervioso, pongo. Sí, bueno. El paradero, claro, le daba... Y da un ping-pong. Sí. Bueno, eh, bueno, que... ¿En qué? ¿Quién? Porque era gracioso. ¿Quién? ¿Dom ping-pong? Se llama un poco Spindete en el amenazo fantasma. Está en el Senado, por ahí. En el Senado, es que le pega. ¿Pues salen bichos de T, o...? De T, sí, que salen. Claro, si sale Willow, también. Pues salen así y tal, y que... ¿Sale Willow también? Sale Willow en la carrera de Baines. El actor este... Ah, vale, sí, el actor. Ah, vale, sí. Pero Willow, ¿no? Pero está con el pelo de Willow, y yo empiezo así, se pida en Willow. Bueno, qué pena que no salga sin pelo, para que este diga algo. ¿Por qué? Bueno, aparte, bueno, del descenso de Skywalker, el tema de... Pero quedaba una cosa, ¿no? Que ibas a decir algo de Jerry Armin's, tú. No, que a ti te motiva mucho las películas de la primera, dos y tres. La primera, dos y tres. Si hubiera salido Jerry Armin's en esta nueva, que la han cambiado por la china esta asquerosa... Yo lo estaba esperando, ¿eh? Ojalá. A mí me hubiera gustado que... Mira, tú sabes la ilusión que me hizo a mí cuando... Cuando fue en la primera, en la séptima. Cuando dijeron, salió un fake, por intento, que se hizo viral, que había un plano, que habían hecho un montaje, que salía de Jerry Armin's en el... La silueta. Sí, se le veía como subiendo una nave, algo así. A mí eso fue la hostia, ya subió un muy guion de puntos la peli. Yo quería volver a verla solo por buscar ese motor. Sí, por Jan Jan. Y encima en esta, que hacen como un Remember así, que salen varios personajes y tal. Porque por qué han puesto la china. La china es el ya la bien. Sí, bueno. ¿Qué le hacía la bien? ¿La anterior va a hacer eso? La da mucho protagonismo en la segunda. Luego en la tercera... En la tercera se la cargan. Se la cargan. Se la cargan. Pero sale muchísimo... Es muy protagonista Poe Dameron, que dices tú. Que supuestamente en la 2, vamos, en el episodio 8 hay como una relación... Bueno, en el episodio 7 ya se nota ahí que hay algo raro. Y en el 8 meten... No, en el 7 termina y hay como un... Hay un rollo ahí raro. Con lo de la cazadora y todo eso. Y luego fue... Alartia. Y luego metieron en el 8 que metieron a la China como para... Para vamos a llevar por otro lado y tal. Pero la relación que tienen ellos es... O sea, no es Han Solo y Chewbacca. Es otro rollo. ¿Y este podía ser chino? Llego por... No tú, porque al... A este... ¿Cómo se llama? Fin, ¿no? Me quitaron del póster en China, ¿no? Eso lo sabéis. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Digo que podía ser alguna acción de este cabrón. Sí. Eso es cojoneño, ¿eh? O sea, me he pongo flipado. Fin, ¿qué tal? ¿Qué os parece de Fin? En la... Lo global de las 3 películas. Pues a mí en el episodio 7 me encanta, tío. Como... Me gusta mucho el personaje. Pero luego ya... Fíjate que me hace más ilusión oírle a él que el descubrir que él era un gran fan de Star Wars de siempre de... Sí, sí. Desde pequeño. Desde pequeñito, ¿no? ¿De qué color sería? Bueno. No sé. No sé quién es. ¿Qué personaje se elegiría? Solo puede elegir uno. Me emociona más. Él contando eso, diciéndome, joder, he conseguido hacer esto y ahora estoy formando parte del universo de Star Wars que es su interpretación. No porque lo haga mal, sino porque el personaje está guay. Hay otros que más me molan de las nuevas, pero... Sobre todo en la primera, cuando se quita el casco, ¿no? Eso es, en la primera. Y en la primera... Y los puntos de humor están bien, el alivio cómico que hace... Todo el mundo se acuerda del mechero del BB-8, ¿eh? Eso sí, está guay. Es una pasada. Yo me acuerdo que en el cine se descoj... Nos descojodamos todo el mundo. Y a día de hoy todo el mundo, si destacan algún chiste de toda esta franquicia, te hablan del puto mechero del BB-8. Eso no pasa. Es que BB-8... ¿Y es un gilipolle? ¿Está guapo? BB-8 está... BB-8 es de los grandes descubrimientos, yo creo, de... De todas esas. En esta última no... Pero es que todos los personajes, todos los personajes del episodio 7, excepto Kylo Ren, yo creo, van a menos, tío. Es que el episodio 8, entre... Mira, el episodio 8 no la considero una mala película. ¿Sabes el problema que veo yo del episodio 8? El montaje. O sea, esa película, si dura media hora menos, si quitas toda la parte del casino, Benicio del Toro, todo ese rollo. Y tal. Tiene cosas súper guapas. O sea, y cosas de lo del entrenamiento y todo eso, y lo de las tetas del mambo y tal. Pero, joder, y la pelea que tienen ellos dos y tal, cuando se cargan el snog y todo eso está muy bien. Y luego toda la parte final de cuando aparece ya Luke y todo eso, eso está genial. Tiene cosas muy guapas. Pero es que luego tiene el tema de lo de las... Cuando se escapan de... Cuando van todo lo del casino ese, el planeta casino, es un rollo. Es un corte ahí metido. Que encima la historia es súper guapa. Es como la china. La historia de la tensión de que te está persiguiendo en la nave, ¿no? Y que tenéis que huir. ¿Sabes? Está muy bien. La historia está guapo, el guión está bien. Estás hablando de eso y me está viniendo a la cabeza una que es muchísimo mejor que todas las tres juntas, que es solo. Claro, sin duda, sin duda. Y nada más que no sé qué, pero es otra cosa. Digo, no, no, si tienes el film de los Lucas y de Star Wars, de aventuras, ahí, y estas nuevas no. Sin duda. Y eso que el personaje de... Y eso que el actor, el protagonista es horrible y a nadie le gusta. Yo creo que es unánime esa opinión. Sí. Por unanimidad. Pero la gente no dice que la de solo sea una mierda, o sea, está bien. Sí, también ha habido alguno, pero incluso los que hemos dicho que la peli es cojonuda, es como, pero joder, pero el prota, el actor, pero aún así, ha conseguido que la peli saliera adelante. O sea, tú tienes un prota asqueroso que no te mola o lo que sea y dices, joder, te cuesta más que te pongo. Bueno, eso da igual. Eso es lo de menos. Sí, pero que la gente no respondió. Bueno, lo de menos para ellos, pero te quiero decir, y esa película la vas a ver y va a sobrevivir mejor, tío, es una peli aventura. La tengo que volver a ver, pero a mí me gustó mucho. A mí, se encuentra con Chewbacca, tal tío. De todas estas es la que más me gustó. Con la nave y todo. Todo, todo, todo. La nave fue aquí. Más que la de, ¿cuál era la anterior? La de Rogue One? Sí. Es que, que como carisma. Y Rogue One, yo... La tengo que volver a ver, pero... Pero si la vais a averiguar, si salen otra y la tenéis que averiguar. A mí no me gusta, tío, Rogue One la vi y tío, me aburrí la hostia. Y era como un plazo. Encima es que el cabrón este, jodido Godzilla, luego viene... ¿Qué coño van a querer joder ahora el Valence Edwards ahora de los cojones? Acaba, acaba de darle a Indiana Jones. Robocop. No, Robocop acaba de joder este. No, no. Sí, sí, ya no la podemos ver con otro. No, no, y ahora cuando vea a Les Murphy, ya... Indiana Jones van a hacer otra, por cierto. Y... Y luego, en esta del ascenso de Skywalker... A ver, a ver, a ver, luego también, creo otra cosa que, a ver, son pelis para niños. Yo creo que también somos un poco cabrones. Sabes que nuestra mentalidad también es un poco... También nos dejamos... Aunque haya cierto grado de subjetividad, pero sí que es verdad que igual también las pedimos... No. No lo sé. No son pelis para niños, tío. Son pelis para todos los públicos. Es diferente. Niños que no hayan madrugado porque duran... Madrugado, madurado. Cuatro horas, ¿no? El humor es demasiado infantil. Pero bueno, pero están enfocadas para 11 años... A ver, el retorno del Jedi. Tienes a los Ewoks haciendo gilipollas, nada, que es para niños. Pero es diferente, tío. Sí, sí, no, que sí. Estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo. El Mandalorian. Tienes el Bibi Yoda. No te dan ganas de aplastarle. Tampoco ni haces gilipolleces. Le ves ahí. Puede hacer gracia a ti todo el rollo de los memes que has hecho viral, que eso es genial. Es un fenómeno brutal. Pero no es... No da asco, tío. No... No te toman por idiota. Joder, es súper serio el Mandalorian, tío. No, no, no está hablando de Mandalorian. Está hablando de... No, no, ya, ya, pero que podían haber hecho eso así. Ya, hombre, pero... Es que Mandalorian es más Star Wars que esto. Sí, sí, sin duda, pero es otro producto. Es otro producto totalmente diferente. Vale, pues un largometraje solo. Es más Smash de Star Wars solo que esta trilogía. Sí, que sí, que sí. Es el espíritu de John Lucas que estoy de acuerdo. Que en todo esto que es como que han metido gente que no... Que estoy de acuerdo, pero bueno, pero que en el fondo están enfocadas para niños. ¿Sabes? ¿Qué te quiere decir? Igual está así, con las de Disney y todo eso. Sí, pero Mandalorian es Disney también y no tiene eso. En calificación tiene. Porque es otro tipo de gente la que... Ya, pero el Disney también. Te quiero decir que podrían haber hecho eso mismo igual. Eso es como un western. Claro, pero podrían haber hecho eso. La cuestión es, dentro de las próximas generaciones cuando les pregunten por estas películas les gustarán más como ha pasado, por ejemplo, como te pasa a ti que la secuela, vamos, la precuela... Es más... Ahora la gente está defendiendo tanto que criticaban a George Lucas, ahora le están echando de menos. Hombre, claro. Están diciendo, joder, y dices tú, la más fantasma la ves hoy en día y tienden las gilipolleces. Las mayores gordas de... Las tracas más gordas de infantiles están ahí. Están ahí, sí. Pero aún así la peli es guapa. Guapísima. Las bandas más cojónidas. Y la pelea con Dar Maul y todo es una pasada. Claro, es que tienen las mejores escenas de toda la franquicia. La viene en el cine. Y la banda sonora. Hasta la banda sonora es de lo mejor, ¿eh? Es que la banda sonora es la hostia. Que parecen montañesas, ¿eh? Sí. ¿Es para todos públicos la nueva o no? Sí. Todas. Todas. Todas, para todos. No hay sexo, no hay gores. Bueno. Sí, pero una cosa que sea para todos públicos y otra cosa es que el producto esté enfocado directamente para niños de esta época o lo que creen. A ver, lo que no es normal es que no es normal porque no es normal, o sea... ¿Es normal o no es normal? A ver, es normal, es normal porque ¿qué coño le voy a decir yo a Disney lo que tiene que hacer? ¿Sabes? Y la taquilla que está haciendo. Sí, sí, sí. Y la taquilla... Y la... Sí, sí. Sí, sí, no. De hecho, se lo voy a decir. Pero bueno, pero me refiero, siempre desde la humildad, me refiero que, joder, que es que son unos guiones, son un... Está todo tan mal trazado, está todo tan hecho, tan dejado. Yo entiendo lo que dices tú. Es en plan de, a ver, que son Disney, ¿sabes? O sea, que siempre te impone un poco, te imponen aquí delante a todo el equipo que ha hecho esa película y te cagas. No caben. Claro. Porque tú hablas muy rápido, no les entiendo el inglés que hablan. Primero he empezado por ahí. Sí, sí. O dices, vale, tal. Tenemos la movida de que son profesionales y nosotros estamos aquí que no tenemos espectadores. Vale. Pero en plan de... y por qué ellos van a tener razón y no yo. Que soy el que pago la entrada. Por ejemplo. No, pero... Bueno, pagar no te da derecho tampoco a tener... Siempre en Los Simpsons se ha utilizado en muchos sitios como un reflejo filosófico paródico de la sociedad y de tal, ¿no? Tú acuérdate del capítulo este de Mel Gibson que dice, espera, todo de puta madre y dice, espera. Y el más unormal de allí que es Homer ha dicho que es una mierda y da la vuelta, da la vuelta, que hay vídeo o no. Pero igual es el que tiene razón. Igual es el que tiene razón que la película es un coñazo y tal. Y entonces... ¿Puede pasar eso, tío? No, no, que sí, que sí. ¿Puede pasar eso? Y entonces tú puedes tener razón. ¿O no? No, no, sin duda. ¿O no? Pero lo mismo que ellos. Pueden haber acertado o no. Y cuando todo el mundo se está quejando, tío... Hay que decir que mala traca ya que empieza la película con lo de Balpatín. ¿Pueden contratar a los mejores guionistas porque les sobra el dinero por las orejas? Pueden tener a los mejores, a los mejores visionarios, a los productores más avispados, a los cazatalentos y hacen esto y la gente no lo ha convencido. Entonces no son tan buenos en realidad. Pero igual les contratan a los mejores para que hagan eso así a Dredd. ¿Pero qué le ha pasado a Spielberg con Lucas también? Con Indiana Jones. Con Indiana Jones. Seguro que lo que hubiera hecho Frank Darabond habría sido la hostia. ¿Os acordáis hace años que había un anuncio que no sé de qué era, de ropa o de tal? Salía un pavo encima de una furgoneta tocando así la guitarra y decía... Sonaba una puta mierda. Bueno, no os acordáis, pero la audiencia sí. Pues el tío tocaba así las cuerdas cuatro veces que era nada, sonaba fatal como diciendo este tío no te pute... Pues ese tío era un guitarrista de la hostia y le habían pagado una pasta para que hiciese esas putas notas de mierda. Pero eso es diferente. Esto ya es casi como... Bueno, pero... Me parece ya una performance o algo relacionado con el arte. Voy a vender no sé qué. Voy a poner un ladrillo aquí lleno de polvo no sé qué y le van a comprar por 15.000 euros. Ah, pero igual el que quería que hiciera eso solo sabía hacerlo a la manera del director así. Sí, pero es otra cosa. Vale. El objetivo de Star Wars es otra movida. Tú quieres contentar al espectador, quieres hacer un buen producto. O sea, es algo súper industrial. Sí, pero no quieres arriesgar. No quieren arriesgar. No, no. Por eso... Y George Lucas sí arriesgó. George Lucas hizo lo que... Vamos. Es que, a ver, lo piensas y dice la gente nada, es que George Lucas... George Lucas junto a Spielberg y todos sus colegas, la gente les ve como... Son los que han arruinado el nuevo cine americano. Son los que lo han jodido. Y dices, ya, pero cuando salió Star Wars la primera vez en el año 78... ¿78 o 77? 77. 77. ¿Cuándo se había visto algo así en el cine? Tampoco había mucho más. Por eso... Fue él. Fue él, claro. Fue él. Llegó él. Hizo eso. Spielberg hizo tiburón. Star Trek era lo más parecido. No, es que han creado los blockbusters y era tal. Y es que hacen siempre lo de tal. Hasta que no llega Spielberg solo da un raya. Y Scorsese no decía nada de que eran parque de atracciones cuando eso. No decía nada. Scorsese son sus colegas. Qué maldad, qué maldad. No les metas que son sus colegas. Sí, pero me refiero ya no en que ha sido el primigenio el que ha creado eso, sino que arriesgó en las precuelas. Claro, pero... Ya tienen eso. Ah, vale, perdona. Es que luego la gente dice no, es que es como típico, es cliché, es comercial, pero es que lo ha inventado él. Y es que ahora le está dando la vuelta de tuerca. Y es que hasta que no llegan Spielberg o Lucas a hacer una película... Es como de té. ¿Cuántas películas hay explotación de té? Pero ¿cuántas había antes como de té? Soldado Ryan. Después de... Hasta el Soldado Ryan no había una gran batalla nada más llegar. Sí, con alienígenas buenos. Sí, alienígenas buenos. Él llega Soldado Ryan y todas las películas empezaron a hacer ahí que en plan... Lo saco a las series también. Bueno, Tiburón. Sí, la ha nombrado también. Luego empezaron a salir toda la explotación de monstruos acuáticos, animales y demás. Lo que sea. Tengo que ver la presa. Pasa con esto, ¿eh? Que tengo que ver la de la presa. La presa. Que comentaste el otro día. Pues sí, igual. Ya tengo la... A ver si Spielberg qué opinarías y... Oye, lo vas a relacionar conmigo. Que... Pero yo, Lucas, claro que arriesga en... 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 Lo que pasa es que la gente... Hay un problema. Que Star Wars... Él tiene muchos fans. Y... Es un universo muy rico para poder jugar. Y es infinito. Claro. Puedes hacer lo que quieras. Entonces tú como fan vas a... Claro. Seguro que te pasa a ti y a ti tú no porque no lo has visto pero... Estabas viendo la película y estás. Yo habría hecho. Sí, claro. Claro. Ojalá hubiera salido no sé a quién. Joder, los e-books solo salen dos. Tenían que haber salido más. Eh, esto no sé qué y tal. Y por qué no han metido un hat. O un... Vas a... Vas a querer que la gana tú... También nos vamos a quejar por eso, ¿no? Que no hagan más, ya. ¿Vadrá? Sí, pero luego sin embargo, por ejemplo, las de animación, Clone Wars y todas estas sí que están muy bien valoradas y sí que están... Sabes que... Es más unónime. ¿Sabes? Pero es que en esto, tío, es que... Es que... Mira, yo cuando empezó esta nueva y de repente me empiezo a leer los créditos y de repente veo Palpatín. Digo, ¿cómo? A ver, ¿en qué momento me he metido yo en esta mierda? Ya me agarré. Así digo, no puede ser, tío. Se lo sacan de la manga. Lo van a volver a hacer. Y encima es que ya es absurdo que en los créditos que nombren a Palpatín... Joder, cuando vaya, que aparezca y de repente si quieres jugar ahí, pues mira, pegas... Ah, coño, ¿qué cojones hace el Palpatín aquí? Que ya es tú, ¿de dónde sale el Palpatín? De un mundo ahí que ha construido... ¿Cómo lo ha construido eso? Es que es absurdo. Y luego aparecen todas las nubes ahí y todo. ¿Cómo ha hecho eso? Es que es tan... Dios es máquina tan acojonante que están... Pero que es que encima es lo que te salen los créditos. No lo pongas en los créditos, tío. Directamente que vaya que no sé si va a qué es y de repente aparece ahí y le aparece el Palpatín. ¡Ey, qué tal, ¿cómo estás? Pues dices, bueno, ya por lo menos de esas, ya que me vas a hacer esta mierda, pero bueno, por lo menos me lo pones así. No, ya... Y ya directamente ya se te cierra el cerete y estás ya toda la película como... Imagínate a George Lucas sentado viendo su saga. Es que tiene que ser increíble, tío. Yo soy de la escena, pero no tengo... O sea, tiene que ser... Se levanta. Le tiene que dar un hitus o algo a ese hombre. Se levanta y se baja. Pero es que yo no entiendo... Pero luego le pones cuando... General Gribus se convierte como en araña y va rodando y... Eso es una pasada, eh. Eso es una mierda, tío. ¿Qué dices? A ver, a ver. ¿Cuándo hace lo de la araña? Ah, joder, es guapísimo. ¿En serio? Sí. Y cuando coge... Mira que es como por personaje. Y joder, y todos los vehículos que es una rueda y todo eso, eso es guapísimo. El personaje es cojonudo, pero cuando se pone a andar como en araña es una full, tío. Por eso, ¿no? Porque no te lo esperas. Y piensas que va a ir todo el rato... No, no, no. No es que no te lo esperes. Es en plan de... No, no puede ser tan gilipollas. Cuando... Cuando se quita la capa y hace así... Eso está guapo. Y se abren las dos... Eso es la hostia. Y empieza a girar eso y dices tú... ¡Wow! Eso es la hostia. Pero de repente... Dices tú... Ese personaje tan guapo, tan fiero y tal y se pone a andar como... ¡Ey, quey, quey, quey! Hacer así... ¡Tú le dices la mierda! Por ejemplo, eso, ¿no? Tienes este tipo de cagadas. Pero a lo que voy con esto, es igual que con todas las chorradas de la amenaza fantasma, es que luego también tú miras las cosas chungas que saca Dios Lucas. Es muy oscuro. Sí, sí, no. La amenaza de los id, la orden 66, el no sé qué, cuando los niños y tal. Y es muy jodido. Es muy jodido, sí. La pelea de Darth Maul. O sea, tiene cosas muy chungas. Luego tiene otras que pueden ser ridículas, pueden ser chungis. En esta, pues, tienes lo de Han Solo, que es lo más... Sí. Y está en el episodio 7, que es el mejor. Pero es que luego ya, es que no tienes... Es que... Bueno, es que mira en el otro. Bueno, la parte de que se le aparece... Bueno, cuando están pegándose ahí en lo de la... Que está guapa esa pelea. Con las olas gigantes. Sí. Ahí, tal. Los saltos esos. Que bueno, hasta llegar ahí, es que cómo ha llegado ahí con el cuchillo ese de repente... Es que es todo tan... Y cuando le rena... O sea... Pero bueno, es muy bueno. Que va a salvar a Rey, Kylo Ren, que va en pijama y se carga a los caballeros de Ren en el solo. Pero bueno, pero se están tal y como la otra le salva la vida, luego Leia muere porque hace como el super power. Sí. Que eso también es de esta nueva... De esta nueva edición. Que de repente... Hacen ahí como las taminas se les peta y ellos desaparecen, ¿sabes? Y mueren. O sea, la fuerza tiene... Tiene fuerza, pero como te pasas de fuerza, la cascas. Y encima, como puedes revivir ya también. Bastante cutre también la tela. Y aquí va a decir las cosas buenas, ¿eh? Bastante cutre también. Es que es cojonudo. Es que es superbueno. La tela esa, bastante cutre, porque encima se ven los pies y como que no tiene hecha la manicura, que está súper picudo. O sea, lo voy a ver. Por el hecho, joder, que ha fallecido esta mujer, hacerlo un poco más... Bueno, pero porque está ahí en el bosque y no ha tenido tiempo. Está ahí la rebelión. Lo tienen tensado como si fuese una moto o algo. ¿Sabes? Se ha ido los e-books haciendo una... No sé, una moto un poco más gordita. A mí me estáis dando ganas de verla, ¿eh? No, no, pues está muy bien. Y luego, o sea, ¿en qué momento ese guión de repente puede salvar y luego se le aparece la madre? O sea, y ya, pues ya soy bueno, ya, pues ya, mira, se me ha ido todos los males y ahora ya te quiero. Se le aparece Han solo, tío, ¿en qué momento? Es que es patético, tío, es que todo el rato la sensación de... Sí, 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 es que es eso, es eso. No, no, es spoiler, vamos. La escena de... Si nos hacemos un favor. Es una escena muy guapa, porque además es una película que navega en base a la nostalgia, ¿no? Sí, claro. Cuando sale Dago va entrenando Leia y Luke. Yo es que eso no lo pillo, tío. Yo sé en qué momento... Y dices tú, qué guapo, ¿no? Sí. Y dices, no vas a sacar a Yoda. ¿Qué P3 más guapa? Ya que estás jugando a... a la nostalgia, no sacas a Yoda. No, pero bueno, luego sale la voz por ahí cuando empiezo a ir voz. Sí, sale la de Hayden Christensen también. Por cierto, la... DC Ridley, ¿qué opináis? ¿La nueva Hayden Christensen? ¿Se va a venir abajo o va a tirar para arriba? Dijeras tú algo de... A las pelis comerciales, a las pelis de Netflix. Ah, vale, vale. A Adam Driver, sabemos que sí va a tener una carrera que el director es bueno, seguramente... Eso sí, con Adrian Brody, mientras que no coincidan con Adrian Brody. Sí, sí, sí. No, pero sí. Pero el humor eso, eh... Bueno, la de Ku Klux Klan que hizo el año pasado también estuvo ahí los dos. Hacen chascarrillos de... No, el tío es el evento, el tío mola. Nunca subestimes a un droide o cosas así, que luego hacen como otro chascarrillo seguido después, en plan de... Eh... Tiran de frases de una mierda. Mira, eso es cojónudo para comparar con Mandalorian. Claro. Que tiene tirre a los droides, ¿no? Siempre. No es una humorada, pero define el personaje. Es como... Oye, no, hay androides ahí, ¿no? ¿Se discriminan o qué? Sí. Pero como rato. Es algo personal. Es algo personal, sí. De hecho... Y de esta... Yo es que tampoco pillé muy bien el final, porque al principio cuando llega con el Palpatine le dice, pues no, porque si me matas va a pasar esto y tal. Y dice, ah, no me puedo matar, pero luego si le... Ah, sí, sí. Eso es la hostia. Dice, es que si me matas que sepas que esto va a pasar y no sé qué. Sí, me va a meter dentro de ti. Y yo... O sea, se ha salido con la suya al final. Y digo... Y digo, vale. Y digo, bueno, pues a ver ahora cómo lo hacen. Luego viene, aparece ese en el pijama, le manda ya a tomar por culo, le pega una hostia y se que pone por un abismo. Vaya look. Se mete y tal. Y luego ya... Luego le mata. Luego le mata. Con las dos espadas, ¿no? Vaya look. Sí, sí. Un look más feo. ¿Qué tal? Vamos a caír lo de las naves. Ahí que está... Sí, la hace lo mismo que en el retorno del Jedi. Que Laura dice, mira, tus amigos van a morir. Y se tiran las naves cayendo un buen rato, no sé qué. Esa escena, mira. Esa escena. Que podía haber sido la hostia. Cuando salen todas las naves que ya... Las naves que en qué ruido hacen. ¿Sabes? ¿Cómo? No, no sé. Pero si está Carl Rishan, hace... Y dices, ahora van a empezar a salir, mogollón de personas van a hacer. Lo que digo, si vas a jugar a la Antelge, juega bien. Y no ves nada, ves solo naves por ahí. Sí, cuando haces la de Endgame, cuando empiezan a salir, cuando aparece Carl Rishan. Va a ser súper épico, van a salir mogollón de... ¿En cuántos planetas está la vez el Carl Rishan? De repente está ahí, luego está tal, se le encuentra... Aquí van a empezar a salir bichos, aquí van a salir mogollón de especies diferentes que han salido a lo largo de toda la franquicia. El hijo de... Charger Binks, en el momento. Podría haber sido... No, pero Charger Binks merecía algo... Para eso, no colectivo. Pero haciéndose un kamikaze y tirándose. Me hubiera molado. Pero... Red Bull. Mira, hay un momento muy guapo de la peli, vamos a... ¿Qué es lo que no lo haces tú? Cuando saca el X-Win, tío, del agua y sale la música. Sale la música del momento con lo de Luke. Es bonito, pero también en guión, es de traco. O sea, ¿cuántos años lleva eso metido ahí abajo que tiene que estar oscilado, tiene que olir a perrete mojado? Y encima, pum, entiendes y funciona y bueno, vamos, ya está. Y es que encima tiene el chisme ahí que ya sabe el planeta y todo. Que directamente hubiera ido al planeta de Luke y ya está. Un tom-tom. Y tal, pero... Pero si es bonito. Bueno, tiene esos puntos que tal. La épica del cine. Sí, sí, sí. ¿Lo busques lógica? No, no, y te lo... Y encima es una película como es todo el rato, así. Cuando están en el desierto que hacen el duelo de... Que está muy guapo, esto también mola un montón. Cuando están en el desierto y va el Kylo Ren con la nave, y ahí, se tira la hackeada, pum, le pega, se pega a la hostia, salen, empiezan a hacer lo de los rayos pan y coge, en la nave donde habían secuestrado a Chewaka se va a pegar por culo. ¿Y Chewaka? ¿Por qué? Es a lo que te voy. Es en qué momento. Había dos naves. Todos, Chewaka, oh, este es triste, bueno, pero tampoco dura mucho la tristeza y tal. tampoco, tampoco. Pero luego aparece, qué chanchullos nos han hecho ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Y cuando le dice Lando Calrissian, bueno, ¿cómo lo hicisteis vosotros? La pregunta, no, pues dame, y dicen, nosotros nos teníamos los unos a los otros y ya está. Y dice, venga, ah, vale, pues ya está, mensaje de motivación. Bueno, otra cosa que está muy guapa, pero que es que en guiones es absurdo y tal. Al principio de todo, cuando empiezan a hacer, por el viaje de la luz, que empiezan a hacer, aprieta el botón y aparece otro planeta, aprieta el botón y otro planeta. ¿Qué es esto? Y encima es cojonudo porque lo voy a decir. Carmen Sandero. Llega al planeta y le dice, eh, pero que esto no se puede hacer. Y él, sí, claro, es que está hecho como aposta, ¿no? Como os voy a joder a todos, ¿no? Que no, ¿cómo es esto? Esto no se puede hacer. Y sí, no se llueve. Tú aprietas aquí y hace estar. Y está guapo. Y cuando descubren el try de nuevo, este que... La lámpara esa. Sí, la lámpara esa. Y le dice, hola, ven pa' aquí. Y se asusta, Y dice, ay, te han tratado mal, pobrecillo. Y es como que es un no, En plan de, que es que es otro juguete pa' vender, que el DM8 ya se ha muy visto. Y es en plan de, a ver, deja de preocuparte, Rey, por esta mierda, ¿eh? ¿Por qué se llama Rey? No sé, tío. ¿Y por qué C-3PO tiene la voz del de Friends, tío? No, el personaje de... El personaje que arregla... de Ross el de Friends. Otra cosa muy guapa. C-3PO, es la voz de Ross el de Friends. Es muy guapo cuando... El hombre de oro. ¿Eso es Timón? ¿Eso es del 3PO? ¿Timón? No, no, no sé. Digo que un personaje muy guapo de... También que se salva es el de Babadik, el que arregla C-3PO. Eso está guapo. El bichijo, eso. Sí. Sí, claro, que está guapo. Porque está hecho... No está hecho por defecto, ¿no? Muy divertido, pero vamos que... Está muy bien. Bueno, yo creo que vamos a hablar de Mandalorian, ya para eso, para quitarnos un poco el sabor de boca y terminamos. Yo he visto dos capítulos, nada más. ¿No? Joda, joda. Sí, te lo juro. ¿Qué te estaba pareciendo? Bien, me gusta. Es increíble, porque ahora, de todo esto que estamos hablando, aquí me han salido de época y es como un bofetón, tío, es como... es que... ¿Por qué no habéis hecho esto, cabrónes, tío? Es mil veces mejor que las tres... Es que baby y yoda es que es mejor que... ¿Dónde vas? ¿Te vas a cagar? A ver. ¿A dónde va? ¿Pero qué? Aquí solo me puedo ir yo. ¿Te queda medio pollo? Bueno, ¿qué a dónde vas? ¿Has dicho? ¿Has dicho? No sé, pues estaba llorando o algo. No sé, estaba llorando, Cuando... A ver, es que estamos hablando de algo que no... Ya, que le jode mucho. Y encima... Es que el agua... Tiene la cabeza lo de Robocop y no se lo quita de la cabeza. Pero bueno, ya está. No digáis nada. Ya está, ya está, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. Tenía medio pollo ahí en el bolsillo, pero se ha alicatado un poco y ha venido. Pero ya... Que ya terminamos, que no te da... Te vas a poner nerviosito justo cuando... Que tenía que ser ya afetado. Cuando termine. Bueno, pues eso, que de repente llega el Jon Favreau con tal y hace pim pam pum y se mea en todo, tío. Y sí, pero la... de la forma más sencilla, que no... Increíble, tío. Que son cuatro platos. ¿Cómo? Sí, sí, menos es más, ¿eh? Muchas veces. Y bueno, es que ya simplemente ya no andas una hora. Es que ya es... Ya es un bofetón decir, es que no hace falta, tío. Puede ser Star Wars, no hace falta que me pongas las fanfarrías todo el rato, Y cada capítulo que son cuatro frases de guión y ya está, ¿no? Es una pasada, pero es un western, es... Es... Encima, es que ya no es un homenaje a Star Wars, sino que es un homenaje al cine. Es general. Tiene los planos de decir de... O sea, control-c, haz captura de esto, porque esto es otro wallpip, pero o sea, tiene... Yo lo que he visto, que son dos capítulos, dices tú, guau. Entonces aquí hay unas imágenes que... Para el recuerdo. ¿Por qué has visto dos? ¿Cómo lo has acabado ya? Porque no la ha bajado en buena calidad y estoy esperando a ver eso. ¿El enlace que te dio Fito no te vale o qué? La de qué, la de... Este sí que parece el Timon, el de Don León, mira. X-Haster. X-Haster. Además es de Fion Favreau, también. ¿Pero qué enlace te di yo si yo no lo he visto? Hay un capítulo que lo dirige Bryce Howard. Bryce Howard, sí, el de... El de Harry Potter. El de... Bueno, que es un poco flojete. Bueno, muy mola porque sale el AT. El del... que va al planeta... No, no recuerdo. Sé que es el... El planeta ese donde están, que hay como una tribu, que está la tía y les ayudan a tal. Ah, bueno, joder y... No, no. Y... Y... Joder, que sale el malo, ¿cómo se llama? Este... Que yo flipé cuando le vi. Arzón. ¿Cierto? ¿Qué pintas de aquí? Sí, sí. De hecho, encima hacía bastante... Tío, ¿de qué me suena, tío? Digo, ¿es este? No puede ser. Y tal. Pero bueno, que es un canto... Bueno, me recuerda bastante también, no sé, tiene para mí un toque tarantino, la banda sonora en... cuando suena la banda... Tarantino contento me tiene. La banda sonora, el... No, cuando suena... no tienes que vender mejor, eh. Mira, cuando los créditos, sabes, el pum, 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 los fundidos estos y un poco la historia y hay momentos y cosas así planos que sí que veo de... Bueno, la parte de que están hablando los dos en el último capítulo, cuando han cogido al Baby Yoda, que están, bueno, pero ahora le llevamos o no le llevamos. Eh... Bueno, pero es que Tarantino también, claro. Claro, claro, sí, sí, claro, 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 sí, sí, bueno, en mi cabeza está más reciente. Y sí que veo, sí que no sé, veo cosas de que, no sé, de que, y sobre todo eso, la banda sonora, hay momentos que están metidos ahí, me recuerda mucho como, como un jango o algo. beben de las mismas fuentes, quizás. sí, sin duda. Entonces, ¿qué lleva a ese club? No, claro, John Ford, sí, claro. O Howard Hawks, o Leone, o lo que sea, es para que cueste. Sí, sí, claro. Pero no, yo la verdad que no lo he pensado y ahora lo dices y no... Y luego a la banda sonora, hay momentos que me recuerda a Rocky, tío. ¿A Rocky? A la banda sonora de Bill Conti. Pero a ver quién sale en esa peli. Ah, bueno, claro, claro. También increíble. Pero mira que, cuando tiene el momento fanfarria, un poco la canción. Apolo Creed, ¿no? Apolo Creed, sí, sí. O sea, que me ha hecho gracia que me defiendas a Rocky. Y di cómo es la fanfarria, que yo no sé cómo suena. ¿Cómo la fanfarria? No, pues suena como muy... En el momento de entrenamiento, no, en el momento de los combates de Rocky, no llega el... No llega eso, pero hay un momento así como... Hay trazas, hay trazas. Es un regalo que no sabes apreciar tú. No. Pero si para un día estos... No se hace una de Roberto Carlos, te vas a cagar. Tú no has ido a este cantar. Y ardo en deseos, ¿eh? No sé, yo no he hablado de esas cosas. A ver, no, tienes un talento y desperdicio. no, estás muy... Bueno, algo más de Mandalorian antes de terminar. Te podíamos que poniéramos a hacer un programa. Dos capítulos poco, puedo hablar. No va a joder, pero puedes poner memes de Baby Yoda, digo, mientras estamos hablando de... Hostia, es que Baby Yoda, es increíble, es que es la hostia, tío. Mira, tiene una cosa muy guapa, que yo lo estaba viendo y ahí dije yo, joder, esto es la hostia, ya lo que están detrás de esta serie es brutal. O que tiene como el típico chiste de que es un bebé que va a hacer la gracia y que cuando está en la nave con él que salta de la cuna... Que tiene 50 años. Es un bebé, es un cojonudo. Que joder, pero pensé que era un bebé, y dice, no, es que es un bebé, que estos bichos viven como 800, tal. Y cuando coge el joystick ese y quita la bola, que luego hay un bebé cojonudo que sale así con la bola y pone cuando... Cuando tú bendic... Además lo ha hecho por algún sudamericano, ¿no? Que pone cuando tu bendición quiere ayudarte a poner las bolas de Navidad. En las bolas de Navidad y sale con la bola así y se cojonudo. Ponle, busca el bebé. Bueno, y dice tú, ah, el chiste para que el otro le coja y ah, ay, que mono, que es un bebé, que trasto es. Pero luego eso es lo que utilizan para que el tío se conmueva, ¿no? O sea, le ha estado puteando, le ha jodido la nave y cuando se vuelve a la nave se sienta y lo ve y que falta el cacharro ese y es cojonudo, que lo mira así y hostias, a mí me molaba tener el gilipollas este aquí y tal. Y se baja otra vez y vuelve a por él, ¿no? Y eso es la hostia porque dice tú, va, la han podido meter simplemente como un gag para hacer la gracia del bebé. Sí, sí, va, un momento. Y dices tú, no, 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 es que es el detonante. Todas esas cosas es que lo estás viendo y están evolucionando con los dos personajes y lo mismo que tú estás con... Es que lo mismo, está guapo porque tú empatizas, porque estás cogiendo cariño a Baby Yoda porque es que nada, va a ver todos los gestos, todos los momentos, todas las miradas, todo tal, empatizas totalmente, pero es que estás empatizando también con el personaje porque estás sintiendo lo mismo que tú con el muñeco. Lo único que no me gusta es que tenga la voz como de un bebé normal. la risa, tío. Es asqueroso. Ha sido un fallo horrible. Yo también lo he pensado. Digo yo, tío, ¿por qué le ponen como un bebé en un bebé? Otra cosa. Como Roberto Carlos. Pues con un sonido... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Un sonido gutural un poco más, no sé, ¿no? Sí, sí, es que es demasiado. Es demasiado. Han cogido el archivo de sonidos y han metido el bebé. Ya está. Se me puede dar currón más. Yo también lo he pensado, tío. Digo, no. Creo que es cuando le está llevando... Más peculiar, ¿no? Pues se están llevando todos con las naves o algo así y que se le llena la risa como el sonrisa de... Como el sol de los teletávids. O algo así, no sé. Me ha venido a algo, no a ver, es una mezcla, ¿no? Como con Chiwaka, que es un sonido... Claro, claro. Que es un sonido que dices tú, guay, es Chiwaka. Es Chiwaka. Pero este es como el tal... Yo qué sé, tío, el Rey León, lo hemos nombrado antes, cuando estornuda, le ponen un sonido un bebé, porque era bien, claro, porque tienen voces de humanos y tal, y yo qué sé, pero este... Y encima es que está como muy... Y aparte, aunque fuera así, está como un buen metido. O sea, es que no... Esa risa está... Hay risas que no lo pongas, es que no aporta así nada. Bueno, bueno, empieza el chat, ha empezado muy bien, pero ahora está, me lo voy a abrir. Es para que te suba el hype. Es por poner algún pero porque, joder, es que es tan sublime y está... ¿Y en vez de verte diez capítulos en Peaky Blender? No, pues es que te los ves durante 20 minutos, ¿no? Cada capítulo, ¿no? Ah, por cierto, he visto que ha salido que ha salido hace nada un proyecto que tenía Lucas también de una serie que estaba ya para... Estaba en toda la preproducción, están los guiones escritos y todo, que iba a hacer una... Las imágenes que he visto, encima hay imágenes... A ver si eso lo pongo por aquí. Hay imágenes, es como un rollo Blade Runner es como un Star Wars, pero... va a ser más oscuro, iba a ser como un... un no ir, ¿sabes? Iba a ser... No me des más, des más, joder. Iba a tirar por suburbios, por suburbios, bueno, como veo que nos interesa. En fin, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, espero que os haya gustado mucho. Ha pasado lo mismo que pasó con lo de Jorluka, que por eso no sé yo, porque no interesa la serie esa, ya está, costaba mucho y ya está. Es el método empírico para ver si funciona algo. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias por suscribiros, dadle al like, os queremos mucho y la semana que viene iremos lo de los Oscars saber quién ha ganado la estatilla y quién ha quedado el ridículo y tiene que pasar por debajo de la mesa. Y lo de la nueva sección. Y hacer lo de la galleta. Ah, la nueva sección. La nueva sección, ¿qué es la nueva sección? La nueva sección. Ah, lo de que os dais besos y eso. ¿Qué haces? Lo de besito hortazo, lo del juego de la hoca. No sé, bueno, que no te lo explican. Los spoilers. Vale, vale. Pues nada, que muchas gracias a todos por venir y gracias. Adiós y pues. ¿Presito el tazo?